...en México sobre aquellas iglesias que están despiertas. Así que si ustedes se creen que están despiertos, prepárense para el arreglamiento, amados. Ahí dijo Pablo, le dijo a Timoteo, activa el fuego del don que hay en ti. Así que si usted lo tiene adentro y lo tiene medio apagadito, pídale al Padre que se lo active y que se incendie. ¿Sabe cómo tiene que estar usted? Como decía Jeremías, Jeremías tenía tanta bronca en un momento determinado que dijo que no quería hablar más. Pero dice que había un fuego adentro que lo cocinaba, amados. Así te lo tengo que decir. Dice que había un fuego adentro que lo quemaba. Así es como tenés que estar vos. Gracias por el amén. Sí, me gustan en las iglesias cuando me dicen amén. ¿Sabe por qué? Porque me doy cuenta que le estoy predicando una iglesia despierta, viva. Yo a otros lados he viajado por diferentes lugares y me han tocado de todo, amados. Y como están vivos, no puedo decir muchas cosas. Pero me han tocado hombres por acá, mujeres por acá, Dios. Aunque usted no lo pueda creer, esas iglesias todavía existen. Así que bueno, pero yo le estoy predicando una iglesia viva. Veo una palabra para compartir en esta noche con ustedes. Y no quiero tomar tiempo en decirles, bueno, soy Mario Ricardo Puente, de Argentina. Estoy viviendo en Guatemala desde el día 4 de noviembre. Me puse muy contento porque me encontré con un amigo, el pastor Juan José Salazar. ¿Eh? Ponete de pie, por favor. Él es argentino. Él es argentino. Él es argentino, es un gran amigo. Y le cuento que nos conocemos hace más de 30 años. Donde yo me convertí, él también se convirtió. Ya Dios lo perdonó a él y a mí. Sí, entonces, claro. Entonces, yo me fui de ese ministerio, nos dejamos de ver. Y el año pasado a través de una hermana, también una pastora, nos reencontramos. Y bueno, y ahora nos encontramos acá en México. Sabía de que yo venía. Y la verdad es una alegría porque es un gran amigo, un hombre que siempre está. Y que me persigue a toda hora y nos pregunta cómo estoy. No sé si es más grande, creo que es más viejo que yo. Pero no vamos a decir nada, hermano. Sí, y le tengo que decir, ahora le voy a decir. Porque muchos me conocen de los otros días que prediqué en un lugar. ¿Sí? La hermana. Ah, te tengo de nuevo acá. Tanto. Ahora voy a poder dirigirte de nuevo el mensaje a vos. Te cuento por qué estoy acá. ¿Por qué estoy viviendo en Guatemala? Yo soy viudo. Y me voy a volver a casar. Te lo digo sin anestesia. Sí. ¿Y por qué le digo esto? ¿No digo esto? Porque tiene que venir la esperanza amada y amada. Porque ese... ¿Eh? Ya me perdonó el Señor. Fui... Estuve casado durante más de 30 años. Mi esposa partió con el Señor. Y ahora me terminé nuevamente en casarme. No quería estar solo. Así que me enamoré de una chapina y una guatemalteca. Y estoy viviendo allá y en unos meses nos vamos a casar. ¿Pero por qué le digo esto? Porque te tengo que animar. Y te tengo que activar la esperanza. ¿Sabés? Porque algunos de ustedes se la perdieron. Algunos de ustedes pensaron... Uy... Yo ya estoy para pedir santos. No, es mentira del diablo, amada, amada. Te tengo que decir que estás en el mejor momento de tu vida. Estás en la mejor temporada. Ay, levantá la mano porque el Dios no está en la palabra. Por favor. Los que creen en Jesucristo que está dentro tuyo. Levantá tu mano porque este año 2019 es año de cumplimiento. Y no solamente eso. Sino que el año 2019 es año de fruto. O sea que todo lo que venís soltando a través de los años y que vos decís, viste, esas oraciones que te desgatás, que te desgatás, lágrimas que inundaste en el lugar donde predicás, donde orás. Bueno, todas esas lágrimas tienen fruto, amada, amada. Así que yo te animo en esta hora. Y te digo algo. Si alguien te mira y te dice, qué gordo que estás. O qué gorda que estás. Vos no le digas, estoy gorda. Estoy gorda. Le tenés que decir, estoy esponjosa. Estoy esponjoso. ¿Sabés? No. Vos tenés que creer que estás en la mejor temporada de tu vida. Estás en el mejor año, iglesia. Fuera de todas las bromas. Estás 2019 años de cumplimiento. No tenés que creer oraciones que a través de los años hiciste. Y que no recibiste las respuestas. Te puedo declarar sobre tu vida que este año tiene las respuestas, amada. Oraciones de años que vos dijiste, uy, y nunca me escuchó. No. Vos creés en tu corazón. Viste. Y no lo declare. No voy a hablar del poder de las palabras porque hablé en estos días. Pero, viste, dice que con el corazón se cree. Y con la boca se confiesa. ¿Sabés? En la boca confesamos lo bueno y confesamos lo malo, amada. Así que mejor que comiences a cambiar y a declarar en fe que 2019 es tu mejor año. Y vamos a la palabra, por favor. Antes de... En Guatemala, antes de venir para acá, Dios me dio una palabra. Que todavía no la prediqué, la voy a predicar acá por primera vez. Así que le pido a usted que me tenga paciencia. Amén. Siempre me gusta preguntarle al Padre qué mensaje tengo que predicar. Donde voy. Porque venimos con una idea y con un mensaje. Y cuando entramos nos damos cuenta que el mensaje no es para ese lugar. Pero esta palabra es para este lugar. Amén. 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 En el capítulo 27, versículo 50, vamos a leer tres versículos. Dice así la palabra. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el dedo del templo, se rasgó dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los espulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los espulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Bueno, la pasión de Dios que él tiene sobre nuestra vida es que cumplamos nuestro destino profético. Porque le tengo que decir, mi querido hermano y hermana, que usted no fue llamada. Me gustó algo que dijo el profeta acá. Dijo algo así, ¿no? Dijo, si usted está aburrido o cansado de hacer lo mismo, ¿no? Dijiste una cosa así. Dijiste, venga que hay servicio, ¿no? Hay actividad para usted. Le tengo que decir que usted no fue llamado para venir a escuchar una palabra. Dios tiene un propósito con su vida. Y lo más importante, y que usted lo sepa, creo que con Cristo somos felices, ¿no? Porque antes de Cristo éramos infelices. Éramos unos desgraciados, amados. Vivíamos sin gracia, vivíamos mal. Claro, llegamos a Cristo, le entregamos nuestro corazón. En el proceso nos va cambiando. Hay algunas cosas que tenemos que vivir que no nos gustan, pero que son necesarias para el cambio nuestro. Entonces, entramos en el camino del Señor. Y venimos a congregarnos. Él nos salva, le da la salvación. Y según de acá en adelante, cómo camines y lo que hagas, es el destino que vas a tener. Si vas para arriba o si vas para abajo. Te lo digo para vos y te lo digo para mí. Dice que va un hombre en un ascensor y te paga en un piso. Y el hombre que pagó el ascensor abre la puerta y le dice al que está adentro, ¿para dónde va? ¿Va para arriba o para abajo? Y el que estaba adentro del ascensor le dice, según como usted se haya aportado, es el destino que tiene. Y esto te lo tengo que decir a vos. Según como te porte, según como caminamos en la vida, es donde vamos a ir. Pero Dios tiene un propósito y un destino con cada uno de nosotros. Y la pasión de Dios es que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Porque Dios no te llamó solamente para que vengas a escuchar un predicador y recibas una palabra. Dios te llamó a vos con un propósito. Y lo más importante, amados queridos hermanos y hermanas, es encontrar el propósito por el cual fuiste llamada, ¿viste? Te tengo que decir que durante muchos años en las iglesias hay gente que se sientan y escuchan la palabra, nada más, ¿viste? Y no hacen nada. Si a alguno le gusta lo que le estoy diciendo, dígame, pastor, usted está predicando algo que es muy fuerte. Sí, hay gente, porque lo dije ayer y no puedo dejar de decirlo hoy, hay gente que hace 20 años que está en la iglesia, amado, que dice que son cristianos y no diez, mamá. Ya empezamos mal, apóstol, buenas noches. Sí, amado, porque mirá, en la iglesia hay dos tipos de personas. Te diría casi tres. Están los miembros, que son los que vienen a la iglesia, se sientan y escuchan una palabra, se levantan y se van. Evitan todo compromiso y toda responsabilidad. Pero están los otros, que son los que se identifican con el ministerio, que son los que se identifican con la paternidad, que son los que se identifican con la cabeza que rige la iglesia. Entonces, eso se llaman discípulos, gente que está dispuesta a ser formada. Lo que muchos no queremos es, ah, amado, ¿saben cómo me peleé yo con los pastores a través de los años? Durante muchos años me peleé porque yo quería crecer. A diferencia de otros que se quieren quedar sentados en la silla, yo no me quería quedar sentado en la silla, yo quería crecer. Y en muchas iglesias no es el caso de esta, ¿por qué no es el caso de esta? Porque esta es una iglesia que lo dice ahí. Es una iglesia, dice, el año de la manifestación. La palabra dice que la creación espera ardientemente con fervor la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabés lo que es la manifestación? Es que ahora como que prediques a Cristo. ¿Sabés cuánta gente es cristiana y el vecino se enfermó un día y se murió? Y lo tuviste hablado durante 20 años y nunca le dijiste que había sido cristiana. Una vez, un hombre se encuentra con otro en una campaña evangélica en Argentina. Y le dice, Carlito, ¿estás acá? Sí, dice, yo soy uno de los servidores de la iglesia. ¿Y vos qué haces acá? A mí me predicaron a Cristo hace unos días y acá estoy. ¿Y vos sos servidor de la iglesia? Sí. ¿Y por qué nunca me lo di? ¿Cuánto es el que me conocía Carlito? Veinte años. Y nunca le había predicado el Evangelio. ¿Entendés? Eso es la manifestación. La manifestación significa también la revelación. Entonces, te tenés que... Dios... Vos tenés que darte a conocer. Porque tenés una identidad. Entonces, al que tenés adentro, como dije los otros días, tenés una esencia. Tenés a Cristo adentro. No tenés a cualquiera. Amado, quiero que lo entiendas. Te tenés que despertar. En la iglesia mía, te tengo que decir algo. Vine hace dos años a México a predicar. Prediqué en diferentes lugares. Y me encontré una iglesia dormida. Y vengo ahora, después de casi dos años, y la encuentro en la iglesia semidormida. Veo pastores despiertos, pero congregaciones dormidas. Los que tienen ahí, el apóstol Mario, el pastor, los profetas, son gente que están desviadas. Porque si no, no tendrían un templo así llamadas. Son gente con visión. ¿Sabés lo que es una visión apostólica? Te tengo que decir lo que es una visión apostólica. Una visión apostólica y profética es una visión de ensanchamiento. ¿Sabés? Ellos, ¿sabés lo que pretenden tus apóstoles y pastores? Que crezcas. No te quieren como estás. Te quieren para más. Vos te ves de una situación, vos te ves de una forma. Pero Dios no te ve como vos te ves. Entonces no quiero tomarme tiempo porque no quiero perder tiempo con el mensaje. Pero entonces no tengo que decir. Iglesia te tenés que despertar. La iglesia apostólica está basada en los cinco ministerios. Entonces si estás en una iglesia apostólica tenés que sí o sí crecer. No podés vivir dormido, no podés vivir dormida. Porque cuando dices ensancha el ciclo de tu tienda. ¿Sabés lo que significa? Ensancha tu mente. No podés cuidarte con el mismo pensamiento de siempre. En el libro de Colosense dice que antes vivíamos en el reino de las tinieblas. Pero yo te lo voy a parafrasear a la versión de Mario Puente. Antes vivíamos en el reino de las tinieblas. Pero un día a Dios se le ocurrió por misericordia sacarte a vos y a mí del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de la luz. Entonces ya no vivís más en tinieblas. Al no vivir más en tinieblas tu forma de pensar y tu idioma tiene que cambiar, amada. Amado, no es esta palabra. Ahorita fue la palabra que prediqué en estos dos días. No es este el mensaje, pero no puedo dejar de no decirlo. Tenés que crecer. Y te tenés que determinar en esta noche. Y tenés que decir, ¿soy miembro o soy discípulo? Si sos discípulo, te dejás formar y vas a pasar a ser hijo. Y los hijos, y les iba la palabra, apóstol, los hijos tienen los derechos que otros no tienen. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Gentilmente, por misericordia, estoy parando en estos días acá en la casa de Martín y Bella. No sé Bella por dónde está. ¿Está por ahí? ¿Está afuera? Bueno, está conectado. Entonces, ayer salimos con Martín y le digo que viste a camioneta, qué sé yo. Sí, dice, mi hijo al principio me decía, papá, ¿me prestás la camioneta? ¿Por qué la palabra? Mirá, porque la palabra dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le habla a la Iglesia. La Iglesia no es el edificio, la Iglesia es vos y soy yo. Entonces, yo siempre estoy atento porque alguien me puede hablar. Entonces el hermano dice, si antes mi hijo me pedía el vehículo y yo le daba, y después me decía, papá, ¿me prestás el vehículo? Y yo le daba la llave. Y si eso me lo decía al principio, ahora agarra el vehículo y se lo lleva. ¿Sabés por qué? Porque es hija. Amén. Amén. Si no lees la vida de Jesús y del Padre, dice de Jesús que las palabras que yo hago son las palabras de tu Padre. Amén. En un momento determinado alguien le dice, muéstranos al Padre y le dice, tanto tiempo estuviste conmigo y no me conoces. ¿Sabés cuántas veces podés estar mucho tiempo acá en la Iglesia? Y podés no conocer a tu pastor porque no tenés identidad de hijo, sino tenés identidad de miembro. El Prónigo de los 시간 de dar la Iglesia? Los miembros, los miembros evitan todo tipo de responsabilidad compromisual. Cuando llegó el pródigo a la casa el padre lo recibe no lo esperó sino lo fue a buscar y lo besó dice que su boca se apoyó en el cuello y lo besó lo besó, no lo tenía que decir esto pero te lo voy a decir porque fue una revelación dice que lo besó en el cuello donde están las cuerdas vocales porque el beso del padre cambia tu idioma cuando el hijo menor se fue de la casa se fue despotricando renegando le pidió la herencia y el padre débil se la dio y se fue y se fue y renegó fuera de la casa pero dice que el padre lo recibió y le dio besos a cara del cuello en las cuerdas vocales porque le tenía que cambiar el idioma cada versículo de la Biblia hermanos tiene una revelación cada uno eso es buscar sabiduría cuando vos te metes en la palabra y lees dice que buscar sabiduría es un precio yo tengo más de 30 años de creyente conocí al Señor en el año 1985 he pasado mucho su agosto él también el pastor Juan José también ha vivido montónico vos tenés que vivirla también nosotros te vamos a ayudar pero no te vamos a dar el secreto de cómo vencer tenés que vencer vos tenés que vos pagar el precio amada amada entonces te voy a terminar de contar esto entonces dice que el mayor le dijo dice que cuando llegó el pródigo mató un cordero un becerro y hizo un asado y el mayor le dice papá yo siempre estuve en la casa y nunca mandaste nada para convidar con mis con mis hermanos con mis perdón con mis amigos entonces vos fijate la mentalidad del mayor la mentalidad del mayor representa a un miembro de la iglesia no era hijo amados porque el hijo tiene derechos el hijo no le pide la llave al padre de la camioneta como el hijo de Martín la agarra y se va a pasear solo en cambio el otro el otro el que no tiene mentalidad de hijo le pide la llave pregunta si puede abrir la heladera o la refrigeradora para sacar una botella de gaseosa porque no tiene identidad tenés que tener identidad iglesia tenés que identificarte te lo digo por tu bien tenés que identificarte porque te tengo que decir que los privilegios de los hijos los hijos tienen privilegios que otros no tienen cuando vos entras vos tenés que relacionarte con Dios se te tiene que revelar Dios Dios se te tiene que revelar como padre iglesia porque no es lo que uno que los conozca sabiendo como Dios a que los conozca como padre el padre mi mal hijo y el hijo mi malvado en cambio el miembro no lo amaba así que en esta hora en esta noche esto para alguien fue lo que dije porque no es el mensaje que tengo que predicar pero cada alguien es esta palabra muchos de ustedes seguro creen que son hijos pero no tienen los privilegios del padre ¿sabes cuáles son los privilegios del padre? hacerse acreedor de las promesas ¡sí! ¿cómo conocen las promesas? y leyendo la Biblia es de la única forma que conozca la promesa dice que la mujer del flujo de sangre dice que se borzó y ella decía si tan sol tocase el borde de su mano y lo tocó y dice Jesús dijo ¿quién me tocó? porque Jesús salió en mi poder ahora ¿saben por qué fue sana esa mujer? porque conocía las promesas ¿por qué dijo si tan solo tocase el borde de su mano? el manto es el talín que tiene unos hilitos y dice que alrededor del manto están todas las promesas escritas amados entonces dice que cuando él ya tocó mirá recibí esta palabra amado porque esta palabra te puede producir te puede cambiar en esta noche tremendamente ¡ay! que no le he predicar que tengo mirá dice que cuando le tocó el borde tocó las promesas y las promesas ¿saben lo que se convirtieron en ella? se convirtieron en herencia ¡ay! ¡ah! ¡santo! porque tenía identidad de hija porque tenía identidad de hija conocía su ADN y vos necesitás conocer tu ADN no estás más en el reino de las tinieblas estás en el reino de la luz si estás en el reino de la luz podés ser acreedor podés ser acreedor de herencia ¡santo! ¡santo! podés porque cuando vos te identificás las promesas en tu vida se convierten en herencia es como es como la palabra como el lomo si el reino puede ser una palabra mil veces y la ves pero un día la ves y se te mete adentro y te explota las manos y decir pensar que esto lo di mil veces y nunca lo entendí pero ahora se me reveló eso es lo que Dios está esperando que te rebeles Dios está esperando eso que te manifiestes que le envías al mundo que Cristo vive ¿sabes lo que no tenemos que ser nosotros? egoístas no tenemos que ser egoístas si Dios tuvo misericordia de tu vida que estabas en lo peor o me vas a decir que llegas en el reino y al reino no llegamos todos mal mal mágica entonces si Dios te salvó a vos tenés que soltar la palabra porque hubo que decirle al vecino a amigo a mi colectivo y que en Guatemala viviendo ¿sabes cuántos predicadores suben a los buses a predicar en el evangelio y yo digo que gente valiente que es esa Dios está buscando gente valiente y en esta noche se eligió a vos a vos a vos a vos a vos bien miren lo que pasa dice que Jesús tenía una naturaleza y la naturaleza de Cristo era dada porque dice que entregó su espíritu entregar es dada entregar es ceder te diría que entregar es hasta rendirse entonces él tenía esa naturaleza que muchas veces no la tenemos nosotros cuando pedimos bueno no voy a volver a tocar el tema del viejo porque no quiero caer en lo mismo pero vamos a dejar el tema del dinero pero cuando te llaman para servir viste hay que hacer tal cosa ¿quién está dispuesto? y entonces desde acá miramos y algunos están así agarra la bolsa y se van si amados porque lo primero que queremos somos lamentablemente somos egoístas no tenemos disposición de dar dice en el libro de Corintios que la iglesia va más allá de sus posibilidades pero no me refiero solamente en el plano económico no tengas miedo que no te voy a pedir ninguna ofrenda ¿viste? pero dar más allá de las posibilidades representa también dar más allá de lo que vos no querés hacer gracias por el amén gracias gracias entonces él tenía esa naturaleza él era ador por excelencia porque tenía una gente y tenía un padre y el padre también era ador entonces dice que así como es el padre es el hijo entonces si vos tenés un pastor arrebatador como el pastor Mario Ángeles Santo un hombre que entra con violencia yo lo conozco un poco lo conozco hace tres días amado yo no era amigo de él somos amigos a través de los medios de comunicación a través del facebook para algunos el facebook es del diablo para mí el facebook es bien usado si los retrógrados los recalcitantes religiosos dicen no tengas facebook porque es del diablo no del diablo te dirías no del diablo ¿sabes qué? porque la vida es relaciones y en este tiempo las relaciones son del reino yo te acabo porque la relación con su abuelo es del reino entonces dice que él hacía lo que hacía el padre entonces vuelvo nuevamente si tenés un apóstol como el apóstol Mario que casualmente se llama como Dios imagínate uno poderoso dos ni te dijo tres no te lo pensaba claro entonces si él es como es tenés que imitarlo Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo no tenés que imitarlo como él se frena ni como él se viste ni como él camina no tenés que imitar la identidad que tiene la esencia que tiene adentro lo tenés que copiar lo tenés que copiar copiarlo y le estoy creando que lo mories entonces dice que Jesús entregó su espíritu y entonces dice he aquí el relo se partió yo diría que se abrió la revelación no había más privilegios para uno sino había privilegios para todos cuando se corta el libro es como que Dios te dice podías llegar hasta acá pero ahora tenés libre acceso vente si no tenés libre acceso te tengo que decir es porque no querés si la puerta de los trabajos no se abre ven porque no te animás a tomarlo te tengo que decir que es tiempo de tomar territorio iglesia ¡ay santo! ¿está bien bien? en Guatemala durante mi más 32 años me dediqué a la peluquería de perros eran los seminarios en diferentes países acá en México en Guatemala en Bolivia en Perú en Argentina en muchos lugares en Bolivia y un día Dios me habla y me dice hay un sitio vacío que quiero que lo ocupes ¿y qué voy a hacer yo dentro de unos días en Guatemala? voy a abrir la primera escuela de peluquería que habina en la nación amados ¿por qué te digo? porque yo no quiero ser más como fui somos el producto de lo que hemos hablado amados tanto para ti como para más ¿sabes cuántas palabras que no me sirvieron hablé? pero creo que es el año de cumplimiento y es el año de fruto y yo no me voy a quedar pasivo ¿sabes lo que yo voy a hacer? con 63 años de edad que tengo voy a arrebatar la promesa porque quiero la herencia del padre porque se está bien quiero la herencia amados amados entonces que me diga el acceso para pedir lo que quieras dice que la iglesia no pide porque no recibe porque pide mal y te tengo que decir porque no recibe porque en la iglesia hay interunidad y si no le digo de los hechos cuando dice que la iglesia está orando acá amados mirenme no estén mirando por otro lado porque se van a distraer y van a perder la palabra hace muchos años quizás estábamos ese día estábamos en el salón suizo y el pastor estaba predicando y salió un gato salió un gato y cruzó todos los decenarios y la gente en vez de escuchar la palabra vino el gato lo vio así lo vio así y me acuerdo de lo que el pastor dijo esto dijo tiene que estar atento a la palabra porque el diablo va a poner cualquier excusa para distraerte y hacerte la perder entonces dice que la iglesia ahora va a ser incesada para que Pedro pueda salir de la cárcel y que pasó se abrieron las puertas Pedro salió por la casa golpeó la chica fue atrás preguntar quien es dijo Pedro volvió a robar donde estaba la barra y le preguntaron quien es es Pedro así que va como argentino que Pedro y que estaba robando amados y estaba robando para que Pedro salga de la cárcel y donde estaba Pedro fuera de la cárcel así que la iglesia de la tía amada tenés el pelo rasgado no tenés más impedimento para ir al padre si no tenés acceso directo a las solteras a las solteras que tengo a vos ahí no puedo por alguna razón viniste esta noche a las solteras le tengo que haber a los solteros a los que pasaron los treinta los cuarenta los cincuenta los cincuenta todavía estás a bien ¿sabés lo que tenés que hacer? tenés que poner en acción tu palabra tenés que llamar las cosas que no son como si fueran porque todo tiene oído la iglesia llamarlo ¿sabés lo que tenés que hacer? ¿qué querés? ¿una argentina? ¿qué querés? ¿un republicano? ¿un abrojero? ¿qué querés? ¿un rubio? ¿un moro? ¿lo que es alto? ¿bordo? ¿bajo? ¿qué querés? te dicen los padres que tenés que animar porque el menos se rasgó ya no tenés más impedimento para aprender ahora tenés libre acceso y entonces si estás sola si estás sola y si estás sola es porque no te animás a ser yo amado viví toda la vida en Argentina tengo una hija en Argentina a quien ama a quien extraña a quien me extraña y me animé ¿entendés? algunos amigos míos dicen Mario no aprendiste nada sos un presidente sí amado me animé me animé tengo una parata para decirte a vos y recibí la ciudad que eres ¿sabés lo que te va a pasar? te va a pasar lo mismo que a mí yo he vivido muchos años y los años que me quedan por delante son mucho menos de los que he vivido pero los años que vienen por delante van a ser los mejores de mi vida no hay más atrás no sea la mujer innombrable ¿quién es la mujer innombrable? la que no sabemos el nombre la mujer mejor la mujer no de luz no de luz me equivoqué la otra también tenía la otra también era yo creo que le voy a hacer la mamá palienta ¿eh? ¿era la otra? demonia la demonia roja entonces mirá dice que ella tenía algo bueno por delante y le dijeron no se detenga no miren para atrás ¿y qué hizo la mujer? iba corriendo detrás de su esfuerzo y de sus hijos y se detuvo y miró para atrás y se quedó seguida entonces no miren más atrás no miren más el pelo como estaba antes porque el río se bajó de arriba abajo y tenía libre acceso para juntar y para seguir y para regatar y para tomar en gobierno de predicar en esta noche no se se den a un cuenta si mirá lo que pasó el segundo punto dice que la tierra tembló y claro ¿cómo no va a temblar la tierra? ¿cómo no va a temblar la tierra? ante una actitud de Jesús y yo lo cambiaría y diría que Dios está esperando de vos una actitud porque tu tierra ¿sabés lo que es? son vos porque dice que nosotros fuimos formados del polvo de la tierra amados no es que se te va a poner el piso no a él dice que Dios te mueve el piso para que te despiertes porque estás muy acostumbrado y estás muy aclimatado a la conformidad entonces el diente lo tiene que mover para que no es paz ¿qué pasa acá? no pero tiene que haber algo en vos Dios se tiene que manifestar en tu vida en tu vida y te tiene que hacer temblar a toda la tierra vos sos tierra amado vos sos tierra hoy le dije a un hombre por teléfono a un apóstol le dije que tengo una palabra para adelante le digo eres tierra fértil donde se puede sembrar y donde hay frutos y algunos de ustedes amaron otros los que se identifican como hijos son tierra fértil los que no se identifican como hijos son tierra sepa entonces dice que antes que Dios está esperando una actitud tuya ¿viste? una actitud mirá lo que pasó dice que estaba Pedro en la cara ¿sí? y dice que Pedro se sentó dice que tenía las cadenas puestas en sus manos y el ángel le dijo levántate pronto ¿y qué hizo Dios? se levantó y cuando él tuvo esa actitud las cadenas se decayeron te tengo que decir iglesia si te sentís en este momento que tenés cadenas en tus piernas que no te dejan avanzar si sentís que tu econom si sentís que tu econom en este momento tiene cadenas de guerrillos algunos de ustedes se acostumbraron amados si tenés sacanulas Dios está esperando que una actitud tuya para que esa sacanula se rompa ¿sabes lo que pasa? que acostumbraste iglesia y Dios te quiere desacostumbrar Dios te quiere sacar de la rutina Dios te quiere sacar mira acá lo tengo Dios te quiere sacar del metro cuadrado Dios te tiene que sacar del conformismo algunos miran algunos miran a su apóstol y dicen lo ves así pequeñito pero lo importante es la esencia que tiene adentro lo que tiene adentro ¿sabes cómo te lo veo? yo lo veo en Josué lo veo que tiene este lugar pero lo veo que lo que tiene adentro lo tiene un espíritu de conformismo porque el día que esto se llene se va a mudar de acá a un lugar tres veces más grande ¿sabes? el peso con el encierto tener visión no es de acá ah y si nos mudamos de acá se va a ir la gente ¿y qué vamos a hacer? y no y hacer una reunión a las 8 otra a las 11 otra a las 2 otra a las 7 no amar Dios te quiere sacar esa mentalidad de conformismo porque Dios te quiere ensanchar es que te quiere ensanchar si te abrimos ensanchamos acá amigos ensanchamos si te aparte no Dios te quiere ensanchar Él te quiere llevar más allá de tus posibilidades Él no te ve como te ve en vos Él te ve en victoria entre el triunfo ay santo Él te ve a esa de vos Él te ve con la cabeza de guardián de la mano habiendo vencido la primera habiendo vencido la universidad amada amada y entonces después dice el tercer punto dice y las rocas se partieron y las rocas se partieron porque de ahí nacimos vos y yo la roca se tenía que partir amada porque dice la palabra en Isaías 51 dice dice la roca donde fuiste cortado y al hueco de la cantera donde fuiste desarrancado el Lucas dice que si nosotros callamos hasta las piedras hablaste cuando Jesús le dijo a Pedro ahí está la mala interpretación de la iglesia católica dice sobre esta sobre esta roca edificaría la iglesia era sobre esta roca no era sobre esta roca ¿entendés? sobre esta roca edificaría la iglesia la iglesia está formada así para ver con un fundamento y ¿sabes cómo es el fundamento? necesito varios voluntarios a ver a vos vení por favor vení ¿cómo vas a hacer el fundamento? vení acá a ver el pastor ¿sí? hermano ¿sí? así lo sacamos un poco vos también vení que me alegra no me pasas ¿sí? le veo con impresiones de pasar ¿sí? algunos que lo veo dormido los voy a despertar ¿sí? a ver hermano a mí a ti también por favor que usted también elegante ¿sí? mirá vamos a poner a vos cómo vas a hacer el fundamento este es el fundamento así este es el fundamento este es Cristo ahora viene el apóstol a ver así lo ven todo este es el profeta ahora viene el evangelista el pastor por favor déjenme el celular y el mando así es amados a ver no sé si se ve pero el fundamento es Cristo la ropa sobre esa ropa está fundada la iglesia sobre el fundamento que es este que está bajo está el apóstol y el profeta y sobre ellos está el pastor el evangelista y el maestro así está formada la iglesia así se forma la iglesia gracias amados ese es bajo el fundamento el fundamento es la ropa que es Cristo entonces dice que cuando las rocas se rompieron de ahí nacimos nosotros el celular no es mío te lo voy a devolver ya me estaba llevando un celular que no era mío entonces dice que las rocas se partieron y fue necesario que se partan porque de ahí nacimos vos y yo porque nosotros somos piedras amados en una parte dice que somos piedras labradas ah eso es lo peor ¿viste? la cantera es el padre amado la cantera es el padre de ahí salimos porque lo dije en estos días que salimos del padre y hacia el padre vamos él nos dio de antes de la fundación del mundo él sabía sabía cómo ibas a ser vos sabía cómo ibas a ser yo él te conoce el lunacito ese que lo tenés tapado que el ángel lo conoce él te lo vio porque él te vio antes de entrar dentro de tu madre así que si tenés un lunacito lo hagas así porque ya él te lo vio nosotros no lo queremos ver pero él ya lo vio entonces dice que fuimos arrancados y salimos del padre amados ¿sabés lo que es eso? cuando yo leí esa palabra no sé si la vas a entender porque para entender va a tener que tener la revelación de que sos hijo y de que sos heredero salimos del padre amado de la gana se rompieron ante la actitud de Cristo Cristo dice que se entregó que entregó el Espíritu Jesús es el que entregó lo que el padre le había dado entregó su Espíritu humano ante una actitud o sea que si no si Jesús no entregaba su Espíritu vos y yo no estábamos acá porque después dice el cuarto punto dice que los sepulcros se abrieron dice también el primero de Pedro 2.5 vosotros sois como piedras vivas esos son vos y esos de Dios si te consideras así dice en el punto 4 se abrieron los sepulcros y los que estaban dormidos se despertaron yo te tendría que preguntar en esta noche iglesia en qué sepulcro estás que no te despertás muchas veces alguien te metió el sepulcro y otras veces nos metimos nosotros muchas veces nuestras palabras nos metieron el sepulcro los amados dice el libro de Ezequiel en capítulo 37 dice que el pueblo dijo estamos del todo destruidos te lo diría que dice más o menos algo como que no vamos a ir ni para atrás para adelante y dice que se metieron en sepulcros porque su idioma nuestro idioma si me empieza a decir la gente me tengo que apurar si nuestro idioma nos condiciona muchas veces para avanzar amados tus palabras muchas veces te llevan al sepulcro pero hay mirá pero hay una buena noticia que si Jesús no entregaba su espíritu no había resurrección amados y si no había resurrección ni vos ni yo íbamos a estar acá porque fue necesario el padecimiento de él fue necesario lo que pasó iglesia lo que tenés que entender en esta hora a mí me habla mira hay una palabra acá que quiero leertela en Juan 19 30 dice en Juan 19 30 entonces dice en el 30 cuando Jesús hubo tomado el vinagre la segunda parte de la oración dice y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu inclinar la cabeza significa que era un hombre humilde iglesia se humilló bajo la cabeza que muchas veces lo que vos y yo necesitamos humildes mansos sensibles a las necesidades del prójimo dice que él inclinó su cabeza y que entregó su espíritu entonces Dios te está llamando y te animo a que te pongas de pie en este momento el tecado por favor necesitas entender esta palabra si no lo entendiste en esta noche Dios se va a venerar Dios se va a manifestar a tu vida porque te tengo que decir que tenés libre acceso iglesia para pedirle lo que quieras al padre tu sanidad estás enferma estás enfermo tenés libre acceso qué te dijo el pronóstico qué te dijo el resultado del análisis que tenés cáncer que no vas a salir de ahí tenés libre acceso iglesia para pedirle para que le quedan las promesas porque si tenés identidad de hijo las promesas te van a hacer herencia dice la palabra que por su llaga nosotros hemos sido sanados y que todos los decretos que había en tu contra y en mi contra fueron clavados en la cruz del calvario y si sentís que tenés acusación porque el acusador se te presentó a tu vida y te dijo que estás enfermo por tal y cual cosa te tengo que decir querida hermana hermano que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús sacate la condenación sacate ese llanto lastimoso y te lo digo con respeto sacate ese llanto lastimoso de condenación que durante años atrás querés llorar que levantate ante la presencia de un padre bajar tu cabeza humillarme ante él y decirle Señor no puedo más lo intenté muchas veces pero no puedo cerró tus ojos y le decía no me mires a mí porque yo no te puedo salvar yo tampoco te puedo hacer nada en tu vida si vos no no ponés tu parte yo te desafío en esta noche iglesia a que cambies a que creas que saliste saliste de esa roja que se partió y cuando dice que fuimos que somos piedras labradas la piedra labrada es una piedra trabajada es una piedra formada es una piedra que Dios la fue procesando para que sea bella te tendría que decir en esta noche que estás en el taller del maestro y que estás siendo trabajada y trabajada si querés en esto que escuchaste en esta noche no pierdas más tiempo y pasáis adelante por favor te bendecimos resaltamos tu nombre que levantamos ya que no creemos para que llegamos en esta hora de un tiempo a que le creares en fe iglesia a que le creares en fe tenés acceso a tu almada oh bendito eres oh la mayacita la mayacita la mayacita la mayacita porque si te considerabas asilada esclava de tu pasada te tengo que decir en esta hora que ya no eres más esclava ya no eres más esclava iglesia eres libre y te tienes que manifestar como libre oh bendito de mis padres madri que salvo de mis de mis dios está esperando tu actitud amada amada una actitud un artículo ya cambia al corazón del Padre Él está esperando de vos está esperando que digas acá estoy dice que Jesús entregó su Espíritu ¿sabes lo que significa? Jesús se rindió y el Padre en esta noche está esperando que te rindas ante Él que no le llevas con tu fuerza con tu mente con tus pensamientos porque no es con fuerza humana amada es con el Santo Espíritu de Dios que vas a vencer oh Padre amado en esta hora venimos Padre ante tu presencia Señor Señor y te exaltamos y ahora en tus palabras olvidate de la persona que tenés al lado y te desafío a cambiar de lo imposible el desafío que te desafío que te entregues a Él que te rindas que te rindas que te rindas que rindas tu voluntad dice que Jesús en el Getsemaní entregó su voluntad Dios en el Getsemaní que te rindas que te rindas que te rindas que te rindas Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Jesús va a dar la estrella a la luz, para mí está el nombre de Jesús. Por lo que dios, por ti, por su sangre, me ha dado Por lo que dios, por lo que dios, por su sangre, me ha dado Por lo que dios, por lo que dios, por lo que dios, por lo que dios Por lo que dios, por lo que dios, por lo que dios Por lo que dios, por lo que dios, por lo que dios Oh Dios, sea la gloria, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Cielo de tus manos, amágame, entre las mujeres que en ti se sobra, oh Dios, 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 oh Dios. Cielo de tus manos, amágame, entre las mujeres que en ti se sobra, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Cielo de tus manos, amágame, entre las mujeres que en ti se sobra, oh Dios, oh Dios, oh Dios. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo 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 Amén. 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 de temor y de la muerte y me afirmo a mi corta la herencia y me afirmo a mi corta 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 Sopa el espíritu, sopa el espíritu, sopa el espíritu, Sopa el espíritu, dice Dios, 안녕. Oh, Señor, oh, Señor, su nombre es, Señor. Tú siempre, Señor, haciéndole algunas cosas, Señor, tan impresionantes en nuestra vida. Te amamos, te adoramos, Señor, te reconocemos, Señor, porque todo es tuyo, Señor, todo te pertenece. Y en todo lo que nosotros tenemos, en todo lo que nosotros hablamos, somos tu pertenece a ti, Señor. Nada solo sin ti, Señor, nada solo sin ti, Señor, como para darte, Señor, tanto lo que tienes para con nosotros, y no lo que más quieres, tanta misericordia. Oh, y no hay como tú, y no hay como tú escrito, y no hay como tú eso, y no hay como tú, Gracias.